Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Fácil Desviarse. ¿Vani? Sí, una voz humana. Es despreciable, es despreciable. Es que Vani, qué hermoso. Es un estreno, ¿no? No, no, ha aparecido. La voz humana a alguien le encanta tirarlo cada tanto. ¿Qué más? ¿Quién más está en la lista, amiguitos? Usted no es un tipo común. Viviana. Viviana que le dijo no es un tipo común, ahora Andrés Ojeda, ¿no? Ya no se quedó, no se quedó solamente con el presidente. ¿Qué más? Chetita. Claro, Gustavo, Gustavo. Bueno, ¿por qué me mirás así? No, me está acordando de Gustavo. Dame más, ¿qué más hay? Maldito el viejo este. Sí, Sebastián, Sebastián. Bueno, a ver, los amiguitos es fácil desviarse. Nico Batalla. ¿Cómo andás, Jorge? Vos sabés que me había olvidado por completo que la jornada de hoy se trataba un viernes, ¿no? ¿Viernes? ¿Te olvidaste que era viernes? Sí, me olvidé que era viernes. Esto habla de la absoluta, total e irremediable devastación de Nico Batalla que todo un país esperando a que llegue el viernes, Nico Batalla pregunta ¿qué día es hoy? Y de lo necesario que es el Pum para arriba para marcar el inicio del fin de la semana. Es que fue un subidón, una emoción muy fuerte la que sentí cuando salió la música. Viernes, cuatro y pico de la tarde, pon para arriba y decís ya está, ya está. Ya está, ya está. Llegaste a la meta, haces así y cruzás la cinta. Destrozado. No hay señal más clara de que alguien está destrozado que el viernes no sabe que es viernes. Cuando una persona llega el viernes y no sabe qué día es, ahí te das cuenta que está realmente perdido. Creo que en algún momento razoné que era viernes porque gestioné cosas que tenían que ver con sábado. O sea, en algún lugar de la cabeza sabía que era viernes. ¿Ya tenés tu plan de sábado? Bueno, por lo pronto tengo que ir a jugar el fútbol de mañana. Planazo. Bueno. Obvio, hoy sí. César Giacosa, el Switcher Master, el uno para mucha gente en la transmisión de YouTube. Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el hombre que se encarga de pilotar las tardes FM del Sol. Hacé tu gracia, César, ¿eh? Hacé tu gracia, César. No lo obligues, no lo obligues, está trabajando. Pobrecito, está trabajando. Ahí apareció, ahora sí. Bueno, hoy una serie de advertencias para la audiencia fácil de vearse. Advertencia número uno, advertencia número uno. Cerramos, cerramos más temprano hoy. Juega Peñaroli Deportivo Maldonado. Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, lo que la audiencia FM del Sol quiere es hablar de la seguridad social, le interesa hablar de allanamientos nocturnos, cuáles son las últimas encuestas. Yo dedicaría de 6 a 7 de la tarde en eso. Pero bueno, se ve que alguien piensa que a la gente le interesa una previa de Deportivo Maldonado Peñarol. Bueno, está. Se tomó esa decisión, yo no la puedo controvertir. Lo lamento. Lo lamento por ustedes. ¿Está? Para que la gente sepa qué es lo que harías vos si tuvieras un medio. Exactamente. Yo si tuviera un medio, lo estaría dedicando a eso. Por eso tal vez, Nico, nadie me ha querido dar la gerencia de un medio hasta ahora. Advertencia número... El país de Peñarol. El país de Peñarol, ¿no? Advertencia número dos. Hoy viene Laura Raffo. Es la entrevista central de Fácil Desviarse. Va a ser entrevistada por Nico Batalla y por quien les habla. Pueden ir mandando al 097441443 y al chat de YouTube. Preguntas para Laura Raffo que viene hoy. Manden que alguna pregunta de las que manden ustedes vamos a agarrar. ¿Por qué? ¿No hiciste producción? ¿No tenés preguntas preparadas vos? Yo no produzco, Nico. Yo conduzco. ¿Va mal? No, no. En días como hoy, conduzco, no produzco. Y la última advertencia que les hago es... Ojo con el fin de semana. Porque el fin de semana puede pasar que ustedes estén tranquilos en sus casas. Y de pronto escuchen esto, tal vez. O pueden escuchar un ring, ring, dependiendo de qué timbre tengan. Capaz que tienen el otro. No sé si lo conocés, Nico. ¿Cuál es el otro? El de... Eso es como... ¿Nunca usaste una casa que tiene ese? No, este sí, pero el que estás haciendo vos suena más como que está pasando el camión del gas. No me dejen solo. No fue nadie acá a una casa que tiene el timbre que es... ¿Cómo hace tu timbre? Digo, vos tenés que tener timbre porque no se puede acceder a tu casa fácilmente, ya le hemos dicho, ¿no? Tiene ring. Es el clásico ring. Es el clásico ring. El mío es como que tiene un pavo robótico. A ver. Una cosa así hace. ¿Cómo hace, perdón? Bien, está bien. El timbre de cada uno, ¿está bien? No vamos a discriminar los timbres de cada integrante de este programa. A lo que voy es que se viene un fin de semana donde los partidos van a salir a pedirles el voto, tal vez cara a cara. Tenemos un ejemplo y podemos ir al canal de YouTube si lo quieren ver. Es raro eso, ¿no? ¿Qué? Que te den... Votame. Votame, dale. Votame. Votame, pero faltan dos semanas todavía para la elección. Sí, sí, yo me voy a quedar acá. ¿Votame? Me vas a votar. Pero tengo... Falta. No, no, me voy a quedar acá. Me voy a quedar acá. ¿A dónde vas? Te acompaño. Votame. No está mal. Puede ser esa la estrategia. No, no creo que sea la mejor estrategia. La psicológica también. Votame, cagón. ¿Qué pasa? ¿No te vas a votarme, cagón? ¿No te vas a votarme, cagón? No, no creo que... Andes. Me lo imagino para algunos partidos especialmente. Sí, claro. Sí, claro. Cada uno que interprete, ¿no? Como un connotado candidato que hace poco puso en redes, ¿no? Invítenme, cagones. Por lo menos para... Invítame, cagón. Invítame. No suele ser la estrategia más efectiva. No suele ser la estrategia más efectiva. Nadie se ha animado a hacerla todavía. No, no, nadie se animó. Pero bueno, ¿cómo se define la gente en este momento para votar? Es una pregunta que se están haciendo todos. Totalmente. ¿No? No. 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 Va a salir este fin de semana fuerte. César, tenés por ahí la campaña del Frente Amplio para... Es la recorrida previa a las elecciones. Es el último tiro que tienen en materia de movilización. Mírenlo o escúchenlo si está en la 99.5. Venimos caminando juntos desde tan lejos que cuando hacemos la cuenta sobran kilómetros como para ir desde el cerro a Bella Unión miles de veces. Pero también con esos kilómetros recorridos podemos llegar al país que queremos. En donde la pobreza infantil sea prioridad y podamos llegar a fin de mes. Cada paso suma para que la esperanza se vuelva a respirar en cada rincón. Por eso, este domingo 13 de octubre, más de 20.000 frenteamplistas saldremos a la calle. Una vez más. Para tocar tu puerta e invitarte a ser parte de la victoria. Y sabemos que ahí estarás. Ese va a ser un domingo para mucha gente. Que te toque la puerta un militante del Frente Amplio para convencerte de votar a la izquierda. Para otra gente va a ser otro fin de semana. Donde te va a tocar la puerta alguien del Partido Nacional. César, tenés por ahí... Esta es... Va a haber de varios sectores, ¿no? Pero esta es específica de la 40. La lista ya la conocen. La de Javier García, Sebastián da Silva. Laura Raffo. Ahora Laura Raffo, Nico. Totalmente. Esta es la campaña para su movilización este fin de semana en el área metropolitana. Siga el timbrazo de la 40 y la 3340. Este domingo 13 vamos a visitar más de 100.000 hogares en todo Montevideo y Canelones. Si querés participar, sumate a cualquiera de las Casas 40 al Montevideo. Salimos a la calle a defender un buen gobierno. Sumate a este timbrazo y vamos para adelante. ¡Gracias! Me interesa un dato de la audiencia, varios que vamos a relevar hoy, pero el primer dato que me interesa es... ¿Sensaciones? O sea, ¿a ustedes les gustaría que aparezca esta militancia, ya sea del Partido Nacional o del Frente Amplio, por sus casas, a pedir el voto? ¿Los van a recibir? ¿Les van a dar bola? ¿Van a hablar con ellos? ¿O si les toca la puerta dicen no gracias, siga, siga? Andá para el accidente porque yo no tengo ganas de hablar. ¿Tu hipótesis es que es un poco invasiva la estrategia? Yo quiero saber cómo se para la gente ante esto. Por ejemplo, en tu caso, Nico, te tocan el timbre, ¿no? Sí. Hacés todo el recorrido, por el patio interior, jardín, pasillo, segundo pasillo, y eventualmente abrís la puerta, ¿no? No, porque tengo un teléfono. Ah, claro. No tenés ni que ir. No, porque si no te cansás, el día de la vuelta te cansarías. Es como un kilómetro, ¿no? Entonces, hola. ¿Y quién estaría del otro lado? Te hablamos del Frente Amplio. Somos Fernando Pereira y Marinés Obaldía. No, bueno, pero pasa que si los conozco, tengo lo mismo. Me decís, soy Javier García y Sebastián da Silva, tendría que bajar a saludar. Somos dos militantes anónimos del Frente Amplio. Queremos convencerte de... Pa, te agradezco pila, pero vos sabés que no tengo tiempo. O sea, sé lo que están haciendo. No tenés tiempo para definir el futuro del país. Pero tengo la información. ¿Qué me vas a decir? La respuesta, sea quien sea que te toque el timbre, es... Sí, sí, yo ya los voy a votar. Tranquilo. No, no, no. Es esa. Tocarle al de al lado, que es tremendo. El opuesto. Tocarle al del 102, que es tremenda foca. Tocarle al del 102, que es tremenda facho. Y listo, se termina la conversación. Yo estoy con ustedes. No, 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 no haría eso. ¿Cómo no? No le puedo mentir, no le puedo mentir. Pero es a través de un... Claro, pero no le puedo mentir. No te digo cara a cara. No, no me sale, no me sale. Les tengo que decir la verdad, de hecho... Agarrá el teléfono, mentime, mentime, mentime Nico. Agarrá el teléfono y hace como que mentís. Pero no me sale, no me sale. ¿Hola? Hola, sí, mirá. Somos militantes del Frente Amplio, queríamos hablar contigo para contarte un poco del programa. Muchas gracias. ¿Cuál programa? Los énfasis programáticos, las 33 prioridades que presentaron antes de la interna, los avances del plan de gobierno o las prioridades que no son el plan de gobierno. Por cómo lo estás diciendo, leíste mucho, pero no quedaste muy convencido. Si querés hablamos un segundito. Bien, 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 da la vuelta, bien, da la vuelta. Ah, sabés mucho, pero no te convenció. Bien, me gusta. La otra es un seco, no gracias, ya tengo. Si me respondían así, lo invitaba a subir y tomábamos un café seguro. El clásico no tengo nada, el clásico no tengo nada, disculpa, disculpa, no tengo nada. No, pero no te estoy, no te estoy pidiendo. No tengo credencial. Te estoy pidiendo el voto, no te estoy pidiendo el voto. ¿Está mal de impostar un acento de otro país para decir, no tengo credencial, no voto? Credencial, ahí entra la credencial, ¿no? Bueno, Star Race, ¿quién habla? ¡No, Ken Parks! ¡No, es Ken Parks votando! No voy a caer, justo te encontraste con Ken Parks. La pregunta clara acá es que va a votar Ken Parks. No sé si vota Ken Parks. Hablando de lo importante, y veo que la audiencia no está, ¿no? Manejen si ustedes no estoy, tengo un perro que lo saca cagando, tengo COVID, jajá, lo bueno de vivir en un edificio. ¡Ojo con la de tengo COVID! La de tengo COVID sigue vigente. Está, pero podés hablar por teléfono. Es verdad que cabe la posibilidad de que te martillen, ¿no? Te las martillen al teléfono. No, la otra es... Pará, me interesa, pero ¿tu partido qué piensa de la libre portación de armas? Vos decís que ir por la demencia, ¿no? Porque tengo la colección acá, pero no está muy legalizada, digamos. Es una estrategia, no sé si, digamos, uno podría perfectamente abrirle la puerta a la gente y conversar a propósito de políticas. ¿Qué piensa tu partido de los perros potencialmente peligrosos? Porque tengo un criadero de... Tengo un criadero de pitbulls atrás que... Este mensaje, Nico, nos da al pie para una cosa que es importante, que es cotiza más decir que el de al lado es indeciso. Es verdad que decirle al que te viene a tocar el de al lado es tremenda foca o tremendo facho no funciona, porque lo que están buscando ahora no es convencer al que ya está convencido. Lo que buscan ahora es decir por los indecisos. ¿Querés unos datos de indecisos? Dame data, dame data, Nico, por favor. Bueno, mientras leo estos datos de indecisos, me interesa saber si hay indecisos en la audiencia. ¿Por qué están indecisos? Y si creen que hay algo que los convencería, ya sea una estrategia del político o algo que ocurra en la campaña que los terminaría a hacer definirse con cierta convicción por el voto. O sea, soy indeciso, esto me convencería. Claro, me convencería, no sé qué, o estoy indeciso por tal cosa. Probablemente, digamos, hay distintos perfiles de indecisos, ahora podemos ir a eso. Estoy indeciso, el que legalice la mandanga tiene mi voto. Por decir un mensaje que podría llegar de la audiencia. No sé, estoy pensando en un escucha típico. Imagínate tratando de hacer el teléfono. ¿Qué pasa? Estoy indeciso, pero ¿qué piensa tu partido sobre si legalizarla? ¿La legalizamos? ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, vení, subí. No sé por qué tengo la impresión de que algún oyente de Fácil Desviarse no necesita de la legalización. Toc. Ahí tenés una respuesta. Tenés una posible respuesta. ¿Quiénes son? Cifra miró para adentro de los indecisos. Recordemos, la última encuesta de intención de voto de Cifra, correspondiente al mes de septiembre, había dado 44 al Frente Amplio, 24 al Partido Nacional, 14 al Partido Colorado, 2 a Cabildo Abierto, 1 al Partido Independiente, 1 a Salle. El resto de los partidos reunían un 1% y aparecían 13 que eran indecisos o eventualmente votos en blanco y anulado. Bueno, ahora desagregaron un poco esos datos. Lo que tiene es que 11% serían indecisos y hay un 2% que de momento está definido a votar en blanco o anulado. Algunas cuestiones de lo que sabemos a partir de los datos que presentó Cifra anoche en Telemundo sobre estos indecisos es que se repartirían de manera pareja entre hombres y mujeres. No hay ahí mayores diferencias. Y también entre los distintos grupos de edad. Algo que podría ser más o menos llamativo porque en general cuando uno... Uno asume que si llegaste a los 70 años ya tenés un poco decidido políticamente dónde estás parado, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Por eso, en general los indecisos suelen ser más jóvenes. Hay otras consultoras que hablan de que los indecisos son más jóvenes, pero a Cifra por lo pronto eso no le dio. De hecho, incluso podrían estar un poquito más definidos que otros grupos de edad. Eso como los lugares donde no hay mayores novedades. Ahora, donde sí encontró diferencias es en educación, en ideología y según el voto de 2019. Quienes se están siguiendo en YouTube lo pueden ver. Por ejemplo, en educación encontró que a mayor nivel de formación hay mayor definición del voto. Para poner los datos concretos, quienes tienen educación terciaria les dio un 8% de indecisos y quienes tienen educación primaria les dio un 21% de indecisos. O sea que podríamos decir que entre los indecisos hay un mayor porcentaje de población de gente con menos formación. Respecto a la ideología, el kit de la cuestión no es tanto la izquierda o la derecha. Ahí están mayormente definidos. Los de la izquierda están particularmente definidos su voto. Solo hay un 3% de indecisos entre quienes se definen de izquierda. Hay un 10% de indecisos entre quienes se definen de derecha. Y el tema está en el centro. Un 24%, o sea, casi uno de cada cuatro uruguayos que están en el centro político, que se ubican en el centro político, están indecisos. Una consulta sobre ese perfil ideológico. Esos 10% que se definen de derecha, podemos asumir que su indecisión es entre votos de la coalición, de partidos de la coalición, y el 24% que se definen de centro puede ser de sobre cualquier partido. Es una suposición... Es una presunción que no surge de los datos, pero que podría ser razonable. O sea, entiendo que si están... Sí, hay un voto indeciso que es más coalicionista. Eso sí aparece porque, por ejemplo, cuando vos mirás quienes votaron en 2019, o sea, si mirás los datos de los indecisos en función de quienes votaron en 2019, en el Frente Amplio, o sea, quienes votaron en el Frente Amplio en el 2019, solo hay un 5% que está dudando en este momento, o está indeciso en este momento. En el Partido Nacional ese porcentaje sube a 10, en el Partido Colorado está en 7, o sea, no hay tanta indecisión entre quienes votaron al Frente Amplio, o al Partido Nacional o al Partido Colorado en las elecciones pasadas. Ahora, entre los que votaron a otro socio de la coalición, y ahí podrías pensar en el Partido Independiente, que votó muy bajo, o el Partido de la Gente, que votó muy bajo, o Cabildo Abierto, que votó muy bien, o sea... Y que las encuestas le dan muy abajo. Y que ahora le dan muy abajo, o sea, ahí claramente hay mucho Cabildante, bueno, hay un 37% de quienes votaron a otros partidos de la coalición que en este momento están indecisos, o sea, solo un 63% de los que votaron a partidos de la coalición, que no eran el Partido Nacional y el Partido Colorado en las elecciones pasadas, tiene definido su voto. Nico, estoy humanístico, me marean los números, dame el titular. El titular ahí es que entre los indecisos, con bastante certeza vos podés decir que hay muchos Cabildantes, o que hay un porcentaje importante de Cabildantes. Agarro a los indecisos, pregunto, y me doy cuenta que se llenó de Cabildantes. Hay mayor cantidad de Cabildantes, o mejor dicho, de gente que votó a Cabildo Abierto en el 2019, de la que encontrás de los otros partidos, por lo pronto, en términos relativos. Y lo otro que se puede decir es, hay gente con menor formación y gente del centro. Y ahí pueden ser perfiles distintos también, ¿no? No necesariamente son indecisos un único grupo de población. Porque el centro también, ¿quién es de centro? Es gente que tiene una ideología muy fuerte, un socialdemócrata puro y duro. Un militante del centro. O gente que tiene poco interés por la política y entonces te puede votar a uno, te puede votar a otro, y cuando le preguntás cómo se identifica dice de centro. Bueno, puede haber de las dos, seguramente haya de los dos grupos. Lo otro que miró cifra y es interesante es, porque vos tenés, por un lado, que captar a los indecisos y que no se te caiga nadie del barco. Y entonces miró la firmeza del voto entre quienes ya están definidos. Entonces, dejamos afuera los indecisos, miramos al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado y a los otros socios de la coalición, en ver qué tan firme o débil es el voto. Y ahí lo que encontrás es, en el Frente Amplio tiene un 29% de voto débil. El Partido Nacional tiene un 32% de voto débil. Es bastante parecido. El Partido Colorado tiene un 42% de voto débil. Es un poquito más, pero también tiene sentido porque el Partido Colorado viene creciendo. Quiere decir que hay muchos que se subieron al barco del Partido Colorado hace relativamente menos tiempo. Y en los otros socios de la coalición hay un 74% de voto débil. O sea, quiere decir que los que hoy están dando ese grupo todo junto, seguramente características distintas, a Partido Independiente y Cabildo Abierto, casi que tres de cada cuatro se definen como un voto débil. ¿Voto débil qué? Que yo quiero votar algo, pero si me apretás un poquitito capaz que te digo, no, en realidad no me momece mucho. Que eventualmente podrías cambiar tu voto. Que lo que estás diciendo, bueno, si las elecciones son hoy o este domingo, yo voto a Cabildo Abierto. Ahora, esto está tallado en piedra para el domingo 27 de octubre, no, no está tallado en piedra. Y ahí hay una diferencia importante. Claro, eso que dice otros coalición, que es el número que aparece en la gráfica de cifra, en realidad es muy poquita gente, porque el Partido Independiente está midiendo un punto, Cabildo Abierto está midiendo dos y básicamente son ellos los que están ahí. Entonces, estamos hablando de un 3% del electorado. ¿Vos sabés que veía el otro día Opción? La conocen también, Opción Consultores, ¿no? Por si acá es que contaba en una entrevista, sacó la última encuesta, y estaba, ahora no me acuerdo de la cifra exacta, Nico, pero estaba por ahí, por los 80%, que no tienen partido definido los indecisos. O sea, los indecisos son personas que no tienen la camiseta puesta. Si vos le preguntás qué sos, no te dicen, soy colorado, pero estoy dudoso de... o soy blanco, pero tengo la... sé frente amplista. No, te dicen, no tengo partido, me gusta tal. O esta vuelta voy a votar a Menganito, Fulanita, etc. Como que son gente que en realidad no vive la política de la misma forma que la vive la gente apasionada. Que dice, pa, soy... El círculo rojo. No, pero el círculo rojo es como para un grupo reducido. Y en realidad la mayoría de la gente... Bueno, está bien. La mayoría de la gente tiene una camiseta puesta. La mayoría de la gente no es gente que vos, a medida que le vas mostrando ideas, propuestas, vas haciendo acciones de campaña, la vas a convencer. Hay gente que ya sabe lo que va a votar. No te digo que votan heladeras, porque es una frase un poco fuerte, pero hay gente que ya tiene la definición de qué es lo que va a votar. Jorge, tenemos que hacer un corte, después nos ponemos a ver en nuestro pequeño focus group qué indecisos tenemos en la audiencia, entre otras cosas que podemos comentar. ¿Tenemos margen, te parece, para tirar un tema? Recontra. Te voy a dar una probadita mientras lo aprontás. Por ejemplo, este mensaje que lo manda Vero. Y pone, hola gurises, yo estoy indeciso. Mi marido es comunista y militante. Sin duda, yo no voy por ahí, pero estoy indecisa. Entre Ojeda, aunque me parece medio guaso, y el partido independiente. Seguro a los blancos no. Ahí tenés un ejemplo de una indecisa que convive con un... Convencido, ¿no? El disgusto que le debe dar a su marido comunista. Soy indeciso, pone alguien en el 097441443. En la pasada voté a César Vega y no voy a repetir. Iba por Rita estas elecciones, pero no llegó. Rita Rodríguez, la candidata animalista. Juan, por el chat de otro grupo. Hubo novedades, ayer nos las comentamos, pero... ¿De Rita? No, no de Rita, pero una agrupación que formaba parte del Partido Verde Animalista se sumó o declaró su apoyo a UP, la candidatura de Gonzalo Martínez de Unidad Popular Frente de Trabajadores. O sea, hubo un desprendimiento... No sé si un desprendimiento, pero por lo pronto una declaración de apoyo, ya que no va a comparecer el Partido Verde Animalista. El movimiento de Leonel García, que había sido uno de los promotores del Partido Verde Animalista, terminó apoyándole a él. Los votos bicheros a la izquierda del Frente Amplio. Una más, si hacemos la tanda. Está el voto bichero de Ojeda también, ¿no? Sí. Juan pone en el chat de YouTube. Yo estoy indeciso. El que proponga regular el plan de ordenamiento territorial y elegirle los permisos de construcción en zonas costeras va a tener mi voto. Ahí tenés un ejemplo de alguien que dice... Con esto me convenzo. Algo bien concreto. Sí. Bueno, vamos... Ya sonó el disco nuevo, La Lógica del Escorpión de Charly García, cuando salió su corte de difusión. Yo voy a pasar a otro tema, me parece que es uno de los mejores del disco. Lo banqué al disco, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Sos de Charly García, Nico. ¿Te gusta Charly? Sí, me gusta, por supuesto. ¿A quién no le gusta Charly García? Cuando viste que se tiró y cayó en la piscina, dijiste, voy a escuchar a esta persona. Sí, exactamente. Yo ya sé, se llama... El tema es el segundo tema del disco. Seguimos con todo. Y te voy a leer algunos mensajes. El mundo de los indecisos. ¿Hay indecisos en la audiencia de Fácil Desviarse? ¿Quiénes son? ¿Qué les podría cambiar de opinión? Te voy a leer algunos mensajes. Sí, me estoy riendo porque hay alguien que dice, no soy indecisa gracias a que los escucho. Si tocan el timbre festejo, por los datos del territorio que dan ustedes, se van a enfocar en los barrios periféricos más que los costeros en Montevideo, igual en el resto del país. Me pregunto, digamos, esta persona que no es indecisa gracias a que nos escucha, ¿a qué sector del Partido Colorado estará apoyando? ¿Cuál de todos, no? ¿Cuál de todos terminó? Es increíble. Bueno, a ver, tenían el 097441443 y también el chat de YouTube. Nico, ¿a vos te toca el WhatsApp? Yo te voy a leer algunos del chat de YouTube. Como por ejemplo, este de Adrián que dice, soy indeciso, no sé si dormir con la ropa o desnudo. ¿Cómo caló hondo esa nota de Viana Canosa? O sea que me perdito ese capítulo, ¿no? Lo que deja loco por el fútbol, Nico. Sé que sucedió algo, pero no sé bien qué fue. La magia de locos, la magia de locos. Alguien que empieza a insultar a los indecisos, dice, nada más cagón que los indecisos, muy de pecho frío ser indeciso. Y lo relaciono con otro mensaje que no llegó, de alguien que dice que es indeciso, que se lo llegan a molestar, por ejemplo, golpeándole la puerta, no los va a votar. Y dice que siempre se decide el último día y el voto se lo da a quien piensa que no va a ganar para no darle mayorías a nadie y no ser responsable de los que ganan. Me gusta. De alguna forma, dándole la razón al que dice que nada más de cagón que ser un pecho frío. No se quiere hacer cargo de ninguna de las decisiones, ¿no? De los demás. Sabes que había mandado un mensaje de Matías que puso, cuando te llaman a venderte un producto, la frase mágica para que no te insistan es trabajo para la competencia. Lo mismo se puede usar para llamados en política. Claro, te toca la barra del Frente Amplio, soy edil del Partido Nacional, ¿no? Y te toca los de los blancos y decís... Sale debate. Ponés una mesa chiquita en la mitad del pasillo. Debate lo que quieran. Dale, vamos a debatir. No, elegí un tema vos, elijo un tema yo, yo te hago una pregunta, vos me haces una pregunta, un minuto cada uno para responder, cinco minutos de tiempo libre para discutir. Juega. River of Custard, me encantan los mensajes, me encantan los nombres de usuarios del chat de YouTube. River of Custard había puesto voto anulado, no creo en ningún político. Así como en tele, no creo en ningún político. Bueno, hay alguien que acota, y es verdad que hay indecisos, que pueden ser indecisos de dentro de la coalición y no indecisos entre la coalición republicana. Sí, claro. Voto blanco, voto colorado, voto a Mieres, ¿a quién votaré? Puede estar definido que sin identificar se retiene al militante opositor en la conversación para que tenga menos tiempo para visitar otros hogares. Es una teoría conspiranoica que alguien comparte a propósito de cómo lidiar con la situación del que te toca la puerta. Entonces, te toca la puerta alguien del partido que vos no vas a votar y entonces lo retenés, lo retenés, lo retenés, lo retenés y le va sacando tiempo para que no vaya comiendo otras casas, comiendo cabezas en otras casas. No está mal, juega. Mica había puesto en el chat de YouTube, no se tiene en cuenta la cantidad de gente joven que se debió haber sacado de la credencial y no lo hizo. En mi grupo de amigas somos cinco, tres vamos a votar y dos no las sacaron. Los partidos no llegan a la gente joven y si llegan no saben qué votar. Bueno, sí. Los que no sacaron la credencial. Es verdad, de todas formas, los datos de cifra por lo pronto daban cuenta de que entre los jóvenes había un nivel de decisión más o menos similar al de otros grupos etarios. Alguien dice, soy indeciso entre el UST y los blancos. Si alguno dijera algo sobre bajar o quitar impuestos a las pymes, lo voto. Hay que aflojarle la piola a las pequeñas empresas y sacar burocracia. Después hay una serie de consignas en el chat de YouTube. Te podría leer alguna, como por ejemplo, no seas tibio, voto débil, votaba el meli. O nada de canallas, yo voto a batalla. Pero si empezara por ese lado, terminaríamos a las seis de la tarde. Te voy a leer uno más y tenemos que hacer la tanda porque ya está Laura Raffo en la vuelta. La respuesta es de Álvaro, que puso, estoy indeciso, no sé si quedarme en la entrevista de Raffo o no. La respuesta es que te tenés que quedar en la entrevista de Laura Raffo y mandar preguntas para ella, porque después de la tanda le vamos a hacer una nota a Laura Raffo, que fue precandidata del Partido Nacional, después tuvo una salida del herrerismo, hoy está en la 40, vamos a hablar de ella, de todo ese pasaje. Y bueno, también, cómo anda la campaña. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Nos habíamos anunciado hace un ratito, ya estamos con Laura Raffo. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, acá trabajando muy intenso, como les venía contando. Vos sabés que en la previa habíamos comentado un poco este recorrido nuevo que hiciste, de la fórmula, la salida del herrerismo y ahora la llegada a la 40, ¿no? Es algo de lo que has hablado mucho, ¿no? O sea, has dado muchas notas hablando sobre este cambio. En la calle, el militante de a piel blanco que se te acerca, ¿te quiere hablar todavía del tema de la fórmula, del tema del herrerismo o no te habla tanto de eso? Y la mayoría de la gente que se te acerca te pregunta, che, ¿con qué lista te voto? Che, yo te apoyé, yo te voté, yo te voté, ¿y ahora con qué lista te voto? Y vos le entregás la lista 40, estás en Montevideo, la 3340 en Canelones, ¿viste? Que en la mayoría del país es la 40, pero en algunos departamentos cambia de número. Y además le decís, dale, apoyame, sí, qué bueno que me hayas votado, te lo agradezco de corazón, sigo acá, sigo al firme. Y es como que las personas están dispuestas a seguirte acompañando, porque en definitiva lo que quieren es que los representes, ¿viste? Entonces vos los podés representar desde distintos lugares. Cuando me votaron como precandidata, querían que los representara como candidata del partido. Ahora me votan integrando una lista de Alianza País, donde si llego a representarlos era como senadora, pero lo importante es no perder ese norte, ¿no? Estás ahí para representar personas, no estás para atornillar tu sillón. ¿Cómo ves para vos esta etapa de la campaña, que es la primera vez que la atravesás desde este lugar, ¿no? Porque vos ingresaste a la política hace algo más de cuatro años, rumbo a la, como candidata única de la coalición hacia la Intendencia de Montevideo, hiciste esa campaña, hiciste la campaña de la precandidatura, ahora es la primera vez que vas hacia el Parlamento. ¿Cómo es esa dinámica? Y mira, es muy intensa, porque nos quedan 15 días, y nosotros desde Alianza País y La 40, estamos haciendo una campaña de mucho empuje, sosteniendo mucho la campaña del Partido Nacional, porque creemos que tenemos que empujar todos, y hoy en Alianza País tenemos un equipo bien diverso, porque está Javier García, Sergio Botana en el interior, el negro de asilo acá, Enrique Antía, un montón de dirigentes también locales en Montevideo, en Canelones, que al ser tan plural el equipo, nos logramos dividir la tarea. Entonces, mientras uno está en 33, yo capaz estoy más en el eje de San José, Montevideo, Canelones, Maldonado, el negro está visitando unos tamberos, Sebastián Andújar está haciendo algo en las piedras, entonces nos distribuimos el trabajo para poder apoyar la candidatura de Álvaro desde nuestro sector y hablando con la gente en cada departamento. ¿Se sienten los desafiantes en la interna del Partido Nacional en relación a la hegemonía que tiene la 404? En realidad hoy estamos todos impulsando la candidatura de Álvaro, o sea que hay una unión en el Partido Nacional. Si tenemos una identidad de sector, eso por supuesto, somos este sector plural, de unidad, bien diverso, donde hay mujeres, hay hombres, esto me gusta mucho porque es lo mismo que nos pasaba en Sumar. Hay mujeres, hay hombres, hay veteranos, hay muchos de Sumar. Hay veteranos, hay gente joven, hay pluralismo. Y está bueno cuando en un sector del Partido Nacional hay mucho pluralismo. Entonces nos sentimos con todo el equipo muy cómodos, porque además también se combina el trabajo político con el trabajo técnico. Vieron que acabamos de presentar toda una propuesta metropolitana donde nos apoyamos muchísimo en el equipo técnico con el que venimos trabajando hace más de cuatro años y por lo tanto sentimos que esa manera de hacer política, que es hablar con la gente, detectar qué necesidades tienen y poner una propuesta arriba de la mesa, es la manera de hacer política con la que creemos que mejor se responden esas necesidades. Te voy a trasladar una pregunta de la audiencia, porque también pedimos preguntas. En este caso fue vía Álvaro que dice, pregunta para Raffo, a la luz de los hechos, si pudiera volver atrás, ¿se tiraría el candidato de nuevo o le hubiera gustado continuar peleando por la intendencia? A la luz de los hechos, si pudieras ir para atrás en el tiempo, ¿hubieras hecho el mismo recorrido de tirarte como precandidata? Sí, por supuesto. ¿Qué te dejó esa experiencia? Fue un aprendizaje espectacular. Para empezar, recorrí durante casi dos años todo el país y pude conversar con los uruguayos mucho más allá de la zona de Montevideo, de la zona metropolitana. Cuando vos visitás un pueblo chiquito en Artigas, como puede ser, bueno, Tomás Gomesoro no es tan chiquito, pero como puede ser Topador, que tiene 200 habitantes y ves la gente que vive en el medio rural, las distintas necesidades. Cuando vas atravesando todo el país y conoces, hablas con trabajadores de la zona rural, con jubilados de una capital departamental, con estudiantes de la UTEC de Rivera, vas teniendo un conocimiento mucho más profundo de lo que es el entramado social de Uruguay y por lo tanto te haces una idea mucho más bajada a tierra de lo que necesita nuestro país para seguir creciendo. Y ese aprendizaje no lo dejaría por nada. La verdad que es súper valioso, es un aprendizaje que hicimos con todo el equipo. Y además, yo estoy muy orgullosa de haber sido precandidata de mi partido. Fue la primera vez que una mujer fue precandidata en el Partido Nacional y llegó hasta las internas. Así que también creo que marcamos un mojón y que abrimos camino para otras mujeres también. Así que sí, lo volvería a hacer. Y cómo lees lo que está pasando en este momento de la campaña, por ejemplo, con el Partido Nacional, ¿no? Que están esos números que son seguro más abajo de la expectativa que tenían, por lo menos, de medir a esta altura a tan pocos días de la elección. Yo creo que son números que van a ir creciendo porque cuando vos recorres te encontrás con un montón de gente votante del partido que capaz hasta hace unos días atrás estaba menos efervescente, en hacer militancia. Porque es una campaña bien distinta a la del 2019. En 2019 veníamos más de buscar un cambio. Había 15 años de gobierno del Frente Amplio. Los últimos cinco años había habido pérdida de puestos de trabajo, la economía se había estancado, la inseguridad estaba en picos máximos. Había una gran efervescencia en las calles de decir, che, queremos cambiar, queremos cambiar, queremos cambiar. Y hoy esa efervescencia no la notás porque la gente hoy siente que está viviendo mejor que hace cinco años atrás y no concurre tanto a la esfera militante. Entonces yo creo que después cuando vas conversando ahora sí estoy viendo que más gente se acerca al partido. Y lo que pasó también es que la coalición empezó a configurarse distinto en este periodo. Ves un partido colorado que está creciendo, un cabildo que no crece tanto y que por lo tanto entre todos tenemos que sumar más que el Frente Amplio. Así que está bueno que crezcan todos los partidos, ¿no? Está bien, pero es verdad, el partido colorado está creciendo, no está tanto más arriba de lo que votó en 2019. Cabildo Abierto sí está sensiblemente más abajo y aún así el Partido Nacional está más abajo. Y vos decís, no está esa pulsión de cambio y todos coinciden que hay una campaña media fría, pero de todas formas el Frente Amplio, aún sin esa pulsión de cambio, estaría por lo menos en el mismo nivel que está toda la coalición sumada. Y eso es bastante distinto al escenario hace cinco años. Bueno, sí, va a ser una elección reñida, sin lugar a dudas, pero yo confío en que la gente nos va a acompañar porque creo que las transformaciones que hizo Luis Lacalle Pou son transformaciones que le cambiaron la vida a la gente en serio. Hay más empleo, creció el salario real, la seguridad empezó a mejorar, queda por hacer, pero empezó a mejorar, se extendieron servicios de salud, es palpable las diferencias. Entonces creo que la gente al final del camino nos va a acompañar, como nos acompañó en 2019, como nos acompañó en la LUC, siempre fueron elecciones reñidas. En la LUC ganamos por 30.000 votos, en la LUC ganamos por un punto y medio. Creo que vamos a estar en ese entorno y nosotros vamos a empujar hasta el final y le estamos pidiendo a todos los uruguayos que se sumen a la campaña. La intención de voto baja al Partido Nacional, mucha gente le da la explicación de, bueno, a muchos blancos no les cerró la fórmula o no le creen a Valeria Ripoll, que hace dos años estaba militando todo lo que hacía el gobierno en contra, no le creyó el cambio y por eso están en esta situación. ¿Vos qué pensás de esa teoría? La teoría de que la intención de voto del Partido Nacional está abajo por la elección de la fórmula de Ripoll. Yo creo que todos los factores que hacen que uno suba o baje en las encuestas son múltiples. Habrá alguna persona que piensa eso, otra persona que todavía no dice que va a votar al Partido Nacional, otra que dice me gusta tal otro candidato, otro que se creyó alguna de las mentiras del Frente Amplio, que por eso estamos haciendo una campaña de las verdades, rebatiendo muchas afirmaciones que no son ciertas, cuando se habla, por ejemplo, de que se gobernó para los Maya Oro, cuando hoy por hoy tenés un máximo de uruguayos trabajando, como nunca antes lo hubo en el Uruguay, o como cuando se dice que no nos ocupamos de los vulnerables y sin embargo al final de este periodo va a haber 70.000 uruguayos que hayan salido de asentamientos irregulares. Todo influye. Yo creo que precisamente es muy importante que en estos últimos 15 días impulsemos esa campaña de las verdades para rebatir esos argumentos y que los uruguayos nos acompañen. Y ahora, con una mano en el corazón, como dicen, ¿no? Con una mano en el corazón. Se te acerca el militante blanco y te dice, Laura, yo quería que fueras vos. Bueno, cada tanto te lo dicen, pero lo importante es que todos los blancos hoy estamos unidos. Todos los blancos estamos blindando a la fórmula de nuestro partido, buscando que sea el Partido Nacional quien lidere la coalición de gobierno, que entre todos obtengamos esa mayoría parlamentaria y cada vez que se te acerca un blanco, lo primero que le decís ahora, estamos a 15 días, siempre estás con la lista acá, votame, votame. Y cuando no es blanco, votame también. El otro día recorrimos todo el municipio, y estábamos por los comercios de la calle Orinoco y después por General Paz, y entré en una herrería, en un kiosco. Me encontré con muchos jóvenes que no tenían decidido el voto. Unos gurises que trabajaban ahí en la herrería, tenían 21, 22 años, los que estaban en el kiosco también, uno era el hijo del dueño que lo estaba atendiendo porque el padre no estaba. Digo, ¿tenés decidido quién votar? No. Pero no tenían decidido tan siquiera si votara la coalición o el Frente Amplio. Eso es una muestra de que cada vez se toma más tarde la decisión de voto. Entonces, yo fui, me desacerqué, les entregué la lista, en este caso le conté por qué el Partido Nacional está haciendo una propuesta de 30.000 empleos para los jóvenes, qué programas tenemos para la juventud y entregué la lista y hablé. Y eso es lo que estamos haciendo. Este domingo hacemos el timbrazo desde todas las casas 40 de Montevideo. Salimos alrededor de las casas, tocamos timbre y hablamos con la gente. Entonces, esa locomotora militante creo que es la que nos va a hacer ganar. Vos, ¿qué evaluación hacés? Hablabas de las mentiras y las verdades. Hay una discusión que se impone desde el Frente Amplio respecto a que este gobierno no distribuyó. A eso aluden cuando hablan de los maya oro. El dato que se cita mucho últimamente tiene que ver con cómo cerraron los ingresos o el promedio de ingresos por hogares en 2023 y cómo hubo algunos hogares, o mejor dicho, los hogares del desil más alto fueron los que recuperaron en realidad ingresos en relación al resto. Este año está cambiando porque se ha ido mejorando el salario, pero bueno, en determinado punto cuando cerraste el año pasado estabas en ese lugar. ¿Hay una mirada desde el Partido Nacional de que se pudo hacer algo distinto por la distribución o que se debería hacer algo distinto por la distribución? Es una gran mentira del Frente Amplio que no hayamos trabajado en la distribución. Para empezar, hoy por hoy, todos los desiles de ingresos recuperaron ingresos respecto al comienzo del periodo de gobierno y en segundo lugar, un dato muy relevante, muy relevante. Hoy, si agarrás la cantidad de personas en Uruguay que tienen un trabajo, un millón setecientas treinta y cinco mil personas y si agarrás los salarios de esas personas que están en un máximo de cincuenta años y lo multiplicás, obtenés la masa salarial. Esa masa salarial es la porción de la torta que se llevan los trabajadores. La porción de la torta que se llevan los trabajadores respecto al PBI de Uruguay es la más alta en décadas. Es el cincuenta y uno por ciento más alta que en épocas de gobierno del Frente Amplio del último periodo. Entonces, estamos hablando de que los trabajadores se llevan la mayor porción de la torta. Si eso no es distribuir, no sé qué es distribuir. Te agarró por otro lado económico también, ¿no? En este caso, manda pregunta Sergio, que la leemos, ¿no? Dice, si el déficit fiscal en el 2019 era de aproximadamente 4,4 y parecía que estábamos al borde del precipicio, hoy con un déficit de aproximadamente 4,3, ¿estamos al borde del precipicio? Pregunta para el economista, Raffo, viste que te puso un picante extra, pregunta para el economista. ¿Cómo ve la situación del déficit? Gracias, Sergio, por la pregunta. Es radicalmente distinto, pero eso no importa lo que opine yo ni lo que opine los distintos oyentes, lo que importa es lo que opinan los inversores internacionales y las calificadoras de riesgo. Cuando el Frente Amplio nos entregó el gobierno, las calificadoras de riesgo que miraban ese déficit decían que era muy riesgoso para el Uruguay y que podíamos perder nuestro grado inversor y además teníamos un riesgo país mucho más alto que ahora. Las calificadoras de riesgo que miran nuestro déficit y nuestra economía ahora no solo nos han ratificado el grado inversor, sino que nos han subido dos escalones a punto tal que estamos en un escalón de llegar a la nota A. Y esto para cualquiera que no entienda economía, nota A, está precioso sacarte una A, ¿no? O sea, de la época del Frente Amplio nos decían está en riesgo el grado inversor. En esta época nos dicen no solamente no está en riesgo sino que subiste dos escalones y te estamos por dar la A. Y además la diferencia de tasas que pagamos como país respecto a Estados Unidos está 150 puntos más abajo. Si estuviéramos en épocas del Frente Amplio estaríamos pagando 300 millones más de intereses de deuda de los que pagamos ahora. Entonces realmente la situación es radicalmente distinta. ¿Qué le dirías? Está bueno que ahora agarramos para el lado de economía, ¿no? Viste que está la discusión del plebiscito, ¿no? Y tenés la frase de Odone famosa de no es el fin del mundo que fue dicha en un contexto de que él quería brindar calma de que bueno en el caso de que se aprobara Uruguay va a seguir adelante. Desde la coalición concretamente al propio Alvaro Delgado o Balea Ripoll han hecho mucho énfasis de que es el fin de muchas cosas y en realidad estamos cerca del fin del mundo. Ahora, ¿vos qué argumento le darías, por ejemplo, a un inversor que tiene plata en Uruguay o está pensando en invertir en Uruguay y ve que la fórmula de Partida Nacional le dice que estamos al borde del fin del mundo? ¿Qué argumento le dirías para decirle no, no, vos dejá la plata acá no te la lleves ahora? Es que lo que pasa es que no tenemos que dar los argumentos nosotros. ¿Qué sucede? El inversor internacional mira, ve que hay un plebiscito impulsado por el PIT-CNT por sectores del Frente Amplio y considera que el riesgo es ese plebiscito. Es como que tenés un auto que va a 200 kilómetros por hora y nosotros lo que estamos señalando es, che, ojo, va a 200 kilómetros por hora, pero no somos los que estamos manejando el auto. Los que manejan el auto que va a 200 kilómetros por hora son el PIT-CNT parte del Frente Amplio y creo yo incluso que el candidato del Frente Amplio no hace nada porque nos pongamos el cinturón de seguridad y bajemos la velocidad porque si realmente quisiera hacerlo haría una campaña en contra del plebiscito puesto que lo tiene muy claro que sería, como dijo Mujica, un caos si ese plebiscito sale. Claro, pero vos aspirás a, ni al Partido Nacional, no vos concretamente, pero aspiran a manejar el auto. Entonces, el auto está en esta trayectoria, ¿no? Yo soy un inversor extranjero, veo que me dicen que está cerca del fin del mundo, yo sacaría la plata ahora. Y algunos inversores la han sacado, eso lamentablemente ha sucedido, por eso fue que subió el dólar. ¿Y cómo se hace para brindarles calma y que no pase? Mira, justo el otro día estuve reunida justamente con un representante internacional del Winslow Center y la verdad que ellos tienen una gran confianza en que la gestión económica de un gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional va a tener la mejor posibilidad de frenar el caos en caso de que se apruebe el plebiscito puesto que veníamos de esa situación en la cual estábamos por perder el grado inversor y pasamos a una situación donde nos subieron dos notas y porque venimos de una situación de manejo de la economía por Azucena Arbeleche, por Diego Labat que generó mucha confianza y por lo tanto ahora Diego Labat que fue quien bajó la inflación a mínimos de 20 años para ser nuestro ministro de Economía genera mucha confianza. Pero lo primero que tenemos que hacer responsabilidad es plan A. Plan A es que bajemos la velocidad del auto ahora entre todos y por los uruguayos. Ahí me surge una duda y es porque lo que digamos la serie de problemas que se dice que podría llegar a tener Uruguay si se aprueba el plebiscito es muy larga y es larga en el tiempo porque son problemas que se van desencadenando acumulando exacto pero hay problemas que aparecerían esa misma noche si se aprueba y si no deberían estar las señales de cuál es el camino a seguir por parte de Uruguay incluso para los inversores extranjeros para que al día siguiente ese lunes que va a ser un día hábil ya estén las señales arriba de la mesa sobre bueno el país va a seguir por acá. Sí, Diego Labat y Azucena Arbeleche y todo el equipo económico por supuesto que ya se han juntado y han mantenido reuniones por en caso de que se dé... no es algo público pero es algo que por lo bajo ya... y bueno porque somos muy responsables pero creo que el llamado a 15 días de las elecciones es un llamado a los uruguayos a decirle che mira no pongas la papeleta del Ciblanca porque la papeleta del Ciblanca es confiscarte tus jubilaciones es que el país entre en la crisis del 2002 es generar más pobreza es generar más desempleo y es generar una situación en la que lamentablemente van a aumentar los impuestos para todo el mundo y por ejemplo ese argumento es decir bueno hay problemas como decíamos recién que se van a desencadenar en este periodo de gobierno es decir bueno el día siguiente no sé si se puede hacer constitucionalmente la decisión del gobierno va a ser aumentar los impuestos nuestra enorme responsabilidad Nico, perdón que te interrumpa nuestra responsabilidad es transmitirle a la gente que no vote la papeleta blanca del sí esa es nuestra enorme responsabilidad y esa responsabilidad la tendrían que asumir todos los dirigentes frente a plistas y salir unidos todos todos los partidos sin divisiones políticas tal como cuando nos piden hagan políticas de estado bueno lo mismo todos juntos abroquelados a decirle a los uruguayos queridos compatriotas no pongamos la papeleta blanca del sí en el sobre votación porque se generaría un caos en Uruguay estamos a tiempo la enorme diferencia con la crisis del 2002 es que la crisis del 2002 vino de rebote quebró la convertibilidad en Argentina y nos fumamos las consecuencias esto es una crisis que nos la podemos evitar nos la podemos evitar si no ponemos la papeleta blanca del sí en el sobre votación una política sobre tu incorporación a la 40 vos has sido crítica de Yamandú Orsi ahora mismo podemos decir que son críticas que tienen un argumento atrás en este caso vos lo que criticás es que te parece que si aspiras a ser presidente tendría que ser más firme con el tema del plebiscito por ejemplo entre otras cosas bueno entre otras cosas pero suelen ser críticas que vienen con un argumento fundado atrás vos compartís por ejemplo el estilo de Sebastián Da Silva de que lo trata de trivilín a Orsi ¿te parece que Orsi es un trivilín? a mi me divierte mucho como habla Sebastián porque le habla a la gente de manera muy directa y habla con humor es picante es nuestro integrante picante de Alianza País de Protección General te diría bueno hay otros picantes en todos los grupos en todos los grupos se necesita gente picante es una persona súper generosa es una persona que se recorre todo el país y que le presta atención a los uruguayos y le hablan un lenguaje muy llano hoy en Twitter lo trató de banana Orsi ¿es un banana? es el estilo que tiene Seba el negro es así y así está yo lo abrazo como compañero de equipo cada uno tiene su estilo no le dirías no le dirías a Orsi que banana por ejemplo cada uno tiene su estilo perfecto presentaste las propuestas para el área metropolitana que fue uno de los roles digamos que se distribuyeron en en Alianza País los ejes principales un hospital para la costa canaria hay propuestas en movilidad algunas vienen atadas al Tremtram que presentaron bueno que se viene analizando en este periodo de gobierno un plan ambiental y un fomento del empleo esto está todo dentro del programa del partido nacional o en realidad son propuestas del sector que eventualmente tienen que pasar por el frito del presidente porque ya pasó con el herrerismo con las ideas de Heber que quedaron en la nada por ejemplo para personas en situación de calle esto es un énfasis y una visión para la zona metropolitana que hace Alianza País el programa único del partido nacional fue el que se aprobó en la convención hace ya casi dos meses y estas propuestas son propuestas que nuestro equipo técnico que conoce muchísimo la zona metropolitana unido al equipo político San José Montevideo Canelones dijimos el énfasis para estos dos millones de uruguayos que se trasladan se atienden en salud estudian trabajan moviéndose entre los departamentos sin que esos límites departamentales tengan que ser realmente límites o barreras necesitamos poner el foco acá lo estudiamos mucho y detectamos por ejemplo que para los 200.000 uruguayos que viven en la costa canaria faltan servicios de hospital de mismo modo que se hizo el hospital del cerro para atender la zona oeste y Ciudad Plata acá está faltando uno porque hay un hospital en La Paz y el otro más cercano en San Carlos nosotros dijimos mira es obvio que en el próximo gobierno hay que hacer este hospital de la costa canaria y yo confío plenamente en que se vaya a ver adelante pero si son propuestas de nuestro sector que muestran nuestra manera de ver las cosas y las ideas que vamos a empujar desde el parlamento una última antes que nos quedemos sin tiempo vos habías hecho mucho ruido con tu propuesta de bajar el costo de vida de Uruguay por supuesto esto es en tu precandidatura lo sigo haciendo bueno que queda de eso en el programa del partido nacional si te pido una síntesis cortita para que la gente lo entienda ¿cuál es la propuesta que tiene hoy el partido nacional que van a ayudar a bajarle el costo de vida de los uruguayos? claro quedó y se enriqueció nos juntamos con Diego Labat y con todo el equipo con Agustín Iturralde y se enriqueció creamos la propuesta de un Uruguay más barato para vivir que consta de cinco medidas que van a abaratar la canasta promedio de un hogar entre 2.500 y 3.000 pesos por mes es un montón de plata y las cinco medidas son en productos de higiene personal que me lo escucharon decir toda la campaña la pasta de dientes el shampoo se van a liberalizar las importaciones se van a poder salir más o menos lo mismo que en Argentina y Brasil en algunos alimentos que se mejora y se facilita la cadena de comercialización para que salgan más baratos le agregamos lo de los productos de tecnología nos dimos cuenta que no tiene que haber una brecha digital que todo el mundo tiene que poder acceder que se yo a un teléfono para tomar pedidos si eso es una pyme a una tablet si es un chiquilín que necesita estudiar entonces vamos a bajar los aranceles de los productos electrónicos vamos a seguir bajando las tarifas de UTE que ya bajaron 10% este periodo y la liberalización de los combustibles también esas cinco medidas sin tomar la deliberización de los combustibles las primeras cuatro higiene personal alimentos productos de tecnología y UTE entre ellas generan ese abaratamiento de entre 2.500 pesos y 3.000 pesos por mes por una familia y la liberalización que es un tema que siempre está ahí bueno por qué cuesta tanto la pasta de dientes por poner un ejemplo paradigmático qué garantía hay de que si vos liberalizás los que la venden efectivamente bajan el precio y no simplemente digan bueno ahora me embolso un poco más de plata yo y por qué hay más competencia porque vos si sos un autoservice de Paysandú que en general la gente de Paysandú va y te compra de contrabando la pasta de dientes argentina y vos ahora la podés importar querés que te la compren a vos no querés que se la compren a contrabandista no querés que crucen el puente entonces la libre competencia genera que peleen por el cliente eso es mágico viste lo mismo acá hoy te la compran de contrabando en las ferias el café la pasta de dientes qué sé yo si el comercio de tu barrio el almacén de tu barrio la tiene más o menos al mismo precio y bueno en la feria no la vas a comprar o sea que además eliminás el contrabando no es poca cosa además de abarotarle el bolsillo a los uruguayos vas eliminando el contrabando muy bien Laura Raffo muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias a ustedes por la invitación un placer es fácil desviarse es fácil desviarse fácil desviarse bueno por supuesto que la audiencia es fácil desviarse como es su talante quedó muy contenta y mandan sus mensajes de felicitaciones a la entrevista a Laura Raffo que acaban de escuchar la van a encontrar su vida en el canal de youtube la van a encontrar en delsol.uy y pueden dejar sus comentarios ahí también por supuesto que los leemos como siempre acá se lee todo Nico porque además nos gusta mucho recibir cariño por supuesto lo que más nos dan si algo si algo nos gusta es recibir el calor de la gente ¿verdad? eso se llama este es el programa que nos dejó hacer la cantidad de tanda que teníamos ¿querés decir algo para despedirte Nico? dejarle algo a la audiencia en estos últimos minutos antes de que venga 13 a 0 con la previa de Peñarol Deportivo Maldonado ¿qué opina un hincha nacional cuando le dicen hoy juega Peñarol versus Deportivo Maldonado? muchísima indiferencia me había olvidado pensé que teníamos una previa larga del partido Uruguay no me explicaba por qué un partido Uruguay Perú implicaba tanta previa bueno no aparentemente juega alguien antes todavía no me acuerdo bien cuál es el partido tengo la incógnita de qué va a pasar hoy adentro de la cancha con Uruguay si los jugadores le van a soltar la mano a Bielsa o no ¿cómo? no se estaba al tanto Jorge sí bueno de la polémica en general pero ¿pasó algo nuevo? no no pasó nada nuevo no pasó nada nuevo hoy va a ganar ¿viste las declaraciones de Alonso ahí? no hablando de que lo que dijo Suárez era verdad pero hay que ver qué pasa dentro de la cancha ¿vos te imaginás una actitud de los jugadores? vos te imaginás una situación estadounidense ponele ¿no? como con el Black Lives Matter te imaginás que avanzan todos no avanzan los once de Uruguay y de pronto se arrodillan no 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 se arrodillan hoy va a ganar Uruguay y se van a terminar todos los rumores mirá quién está ahí del otro lado del vidrio Gonza Delgado ¿qué figura? bueno mandamos entonces el final del programa porque me siento amenazado por Gonzalo Delgado ¿querés pasar una canción Nicolás? no mentira se viene 3 a 0 no se vayan chau chau fácil de guiarse no mentira no mentira inscripción